hola amigos hoy vamos a ver unos auriculares inalámbricos bluetooth 5.3 como podemos ver son de las marcas morning el modelo a 60 pro y aquí vemos un diseño de cómo son los auriculares abrimos la caja aquí tenemos algunas características aquí viene la cajita estuche que también vale como base de carga que la veremos aquí tenemos un accesorio y aquí el manual de usuario lo tenemos en cinco idiomas inglés alemán francés italiano y español vamos a ver los accesorios que serían unas unas almohadillas de varios tamaños además de que alguna tiene que venir puesta para intercambiar y también el cable de carga usb estándar para conectar y a los auriculares iría el tipo 5.3 aquí bueno vemos la cajita estuche que abrimos y aquí ya nos dice que tiene un 100% de batería con lo cual lo tendremos cargado son muy cómodos de llevar la cajita en cualquier sitio muy pequeñita y aquí tenemos los auriculares son muy cómodos aquí tenemos la el otro juego que faltaba de con tres en total los juegos que vienen de distintos tamaños para el interior del oído bueno pues estos auriculares son vales para todo tipo de actividades incluso para estas actividades deportivas que vienen bastante bien la batería dura bastante y son táctiles tienen aislamiento de ruido con lo cual cuando estemos escuchando música vamos a tener un gran sonido y como vemos son muy pequeñitos y como he dicho muy cómodos bueno pues estos son los auriculares inalámbrico con conexión bluetooth 5.3 con su cajita estuche de carga pues muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo pues sí pues sí y Gracias.